señores la noticia tendencia del día de hoy pues salió en varios periódicos internacionales que una madre le paga 1800 dólares a su hijo por mantenerse alejado de las redes sociales hasta los 18 años según dice aquí la mujer de los eeuu en el estado de minnesota le ofreció 1800 dólares a su hijo entonces 12 años si se mantenía alejado desde hasta los 18 años en las redes sociales por carajito cuenta que él cumplió la meta llegó hasta los 18 al momento de él empezar el reto con su madre sólo utilizaba snapchat y al momento empezar el reto soltó todas las redes sociales él dice que al principio fue un poco complicado pero luego se fue acostumbrando hasta que cuando le salían esas tentaciones abrir las redes sociales recordaba que tenía una competencia con su mamá y durante esos seis años el chico no entró a ninguna red social cuando cumplió su 18 su madre le pagó mil ochocientos dólares porque no era mensual no no era mensual son mil ochocientos dólares bueno por simplemente no entrar en redes sociales por seis años yo creo que en este tiempo yo no podría no ya estamos podridos exacto ya a esta edad yo no creo que yo podría pero bueno si no se hace mil ochocientos al año yo lo hago al año claro es un dinero adicional que yo no tengo en patrón no porque tú no sabes cuando tú puedes conseguir en las redes sociales problema es lo único que yo consigo en las redes sociales eso es cierto eso es cierto esa fue la noticia tendencia mía eric señores una maestra de ohio aparentemente se le zafó un vídeo que ella tenía relaciones sexuales con su novio por airdrop que es una cuestión de envío de iphone de iphone de ios la cuestión es mi gente que se le fue y no solamente no nada más ni nada menos que alrededor de doscientos estudiantes recibieron el vídeo porno de la profesora dando tu usa cajeta bidibodó bimbains con su marido o sea tú te imaginas que yo de que igual la profesora me mandó algo déjame ver qué tarea me puso en efecto mi queridísimo entonces entonces la cuestión es que ella dice que ella no se lo envió a nadie ahora mismo actualmente un especialista de ciberseguridad que está investigando la situación y dice que si alguien hackeó su teléfono obviamente que recibe una carpeta privada con malas intenciones lo va a enviar a varias personas pero los padres están bastante indignados se sienten muy mal y actualmente estamos en veremos de si fue que la profesora se lo mandó a drede a esos doscientos y pico de alumnos o si fue que se le fue porque le hackearon la vuelta bueno qué problema qué situación nada los padres que si dejan sus hijos que entrar por por qué un vídeo porno de la profesora un problema en lo que se averigua la profesora está suspendida lamentablemente bueno eso no lo indica la noticia la nota no indica si fue sin paga o con paga eso ya depende de la ley de ojayo claro en estado y estados sino también pero la cuestión es que mientras tanto está falla la situación claro claro mira qué problema lo que en su celular mi gente gracias jamie señores y república dominicana siempre dando de qué hablar república dominicana fue el cuarto país con mayor inflación en américa latina en enero de 2022 la inflación interanual es decir la variación del índice de precios al consumidor con respecto a la a enero del 2021 en república dominicana fue de ocho punto siete que indicándose en el cuarto o sea el cuarto país de la región con mayor incremento los que superaron eso fue brasil con 10.4 argentina con 50.7 y venezuela con cuatrocientos cinco puntos tres ejemplos muy malo bandido entonces república dominicana siempre estamos fuerte no pero es algo que se prevé o sea pero viniendo de una pandemia y de una cogedera de préstamos es algo que se prevé se ha dicho que que seguirá subiendo pero que está bueno tratarán de normalizar de normalizar en algún momento de préstamos dime después de que cogimos saco de préstamos para comprar saco de vacuna se vencen más trescientas cincuenta mil dosis anticovi señores es culpa de la gente que no se vacunó ya se vencieron para el próximo año se espera que caduque el setenta por ciento de los lotes biológicos disponibles en el país en serio y además del lote que pide el próximo 30 de marzo que si no encontramos a quien dáselo va a quedar un zumbón para duquesa eso funciona todavía duquesa o sea que se gastan unos cuartos en parles tú sabes por el respeto ya la gente no se quiere ir a vacunar señor y para finalizar una información de último minuto pues pro consumidor ha procedido a citar los propietarios y administrador del restaurante pepperoni para una investigación que se sigue en la relación al rebote que le hicieron a la esposa de un doctor el cual se volvió a virar los otros días obviamente se hizo viral porque este país es como un macondo no hay nada que buscar cualquier cualquier noticia pendeja hay que hacerla viral así que ya ustedes saben pero consumidor se sentará con la gente pepperoni le hará pau pau y seguirán normales prácticas pau pau no la rebote niño malo no la ríete que te quiere vivir te quiere limitar y que diga 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 no la que te digo eso fue pau pau no la rebote le tiene que llenar tu cuota de morenito ayer llegó déjalo pasar mi cuota no porque sea que eres famoso te dejan entrar más fácil por la ratería que ven que yo digo dice no lo deje entrar daña la imagen de la vaina no 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 deja tu cotorra de tu cotorra así que nada esta forma noticia tendencia aquí en cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches no te quites que venimos con más y 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